Bueno, ahora aquí estamos, ya ven, como quedó, tenemos ya la, lo único que hicimos no fue muy difícil, es piecita a piecita, pero todo se ve más rápido, piecita a piecita se va pegando, ven que ahí está el papel metálico, se hace así y se va pegando. Entonces, ahora yo quería ver cómo le hacía las paticas aquí y es muy sencillo, usted coge lo mismo proceso, pero aquí como es más pequeño, usted puede coger un pedacito así de papel, hace así el muslito, vamos a suponer que este sea el muslito, miren, un pedacito de papel, cogemos ahora aquí y lo hacemos así, pues, hacemos así y va a quedar pegadito aquí, ¿no? Y hacemos una patica independiente. ¿Por qué lo hacemos así? Porque tenemos posibilidades, vamos a suponer, vamos a ponerle este alambre aquí, le ponemos un pedacito de alambre, ven, aquí así, le ponemos este pedazo aquí así, nos va a quedar esto, no sé si lo ven ahí, sí. Y vamos ahora a acotejarlo aquí. ¿Ven? Vamos a ver, podemos poner la patica, yo creo que se podría poner perfectamente ahí. Lo que no quiero es que me corten mi diseño. Entonces, ahora es que se puede hacer todo lo que anteriormente se hace como una frustración. Usted el primer paso lo tiene que hacer lo más simple posible, coger los volúmenes más grandes para que no se sienta frustrado con lo que está haciendo y se sienta feliz. Entonces, el diseño primordial, que es la idea de lo que es la razón, el movimiento del pavo real, como diseño, estoy hablando de una cosa artística, no estoy hablando de que usted haga un total, ¿no ve? Que usted trabaje de acuerdo a lo que usted desea, no a lo que es. Porque yo quiero colocarlo aquí así, ¿ves? Entonces, si yo lo quiero colocar, pues pondría un poquitico aquí de, de, de un, de un, de un, un detalle de que tiene una patica, ¿verdad? Le dejo el alambrito aquí, que después lo voy a forrar, por supuesto, y si quiero hacer las dos paticas, porque hay alguien que quiere preguntar que si tiene dos paticas, pues le hacemos, la otro muslito que así, ¿ves? Le ponemos tape, de la misma cantidad, la misma forma, el mismo tamaño, y así hacemos felices al consumidor, y nos hacemos felices nosotros, ¿no? Porque va quedando exactamente el diseño que quede. ¿Ok? Mi abuela cuando era chiquita me decía, el aburreal no se mira las patas porque las tiene feas. Se mira el rabo nada más. Las abuelas son muy importantes en la vida de hoy. Ok. No tiene que quedar todo tan exacto porque después, ahora, cuando usted empiece a trabajar con la harina, eh, Vanessa, puede traerme la harina y el papel, por favor, para mostrarles... Ya estamos seguros de que este es el pavo real que queremos. Ponme aquí. Gracias. Y el papel. Acá son el papel. No, esto está bien. Bueno, esto, eh, ya, ah, mire, esta es la, eh, para que quede así, va a quedar así de duro, ¿ves? Muy duro lo suelo. Escuchen. Ese es el papel maché. Así mismo va a quedar el pavo real. Eh, lo bueno ahora del pavo real es que como hay tantas pinturas buenas, que son de, eh, para el exterior, si usted quiere hacer una pieza de estas para el exterior, usted la puede hacer perfectamente porque con darle bastante primer, contra el agua y todas esas cosas, ¿ves? Aquí ya tenemos el pavo real. Más o menos lo que queremos, ¿verdad? Entonces, eh, después que viene la creatividad, usted le va a dar los colores que quiera, lo pintamos abstracto, podemos virarlo, hacerle lo que queramos, que eso es lo que más me gusta a mí hacer. Hacerlo todo perfecto y después desbaratarlo. Y yo creo que ese es el arte moderno ahora, que, que todo lo hace y después al final coge lo de, no tienes miedo, porque sabes que después lo puede volver a hacer, lo de baratas, y lo presentas así en un show, como una cosa abstracta. Y, ¿ves? Ok, quedó muy... Ahora vamos a picar el papel. Aquí lo que tenemos es lo que presentamos ya en el video anterior, hace como un año, que fue cuando estaba haciendo la flor y el caracol. Tenemos harina, agua y sal. Y entonces vamos a coger este papel, que todo el mundo me lo ha criticado, pero es que es un papel casi cartulina, que acepta el agua muy fácil, y además es blanco, que te permite después dibujar sobre él lo que tú quieras. Entonces, de esta manera, tú puedes hacer, se hacen piececitas pequeñitas. Este estaba muy grande, bien húmedo. Ven, eh, ya, ¿necesitas esto? Coge. Porque ya aquí estoy explicando, ya lo que fue el primer video. Lo vamos poniendo así, pieza por pieza, y venimos de nuevo, cuando él esté ya completado. Enséñame una de las piezas tuyas, Vanessa, por favor, para enseñarles. ¿No ves? Este es el cacatudo que ella está dando, ¿ves? Este es el cacatudo volando, que ella lo va a pintar después, muy lindo. Ya lo tiene completico, con papel blanco, y ahora lo que hay que esperar es que se seque. Siempre se le echa sal, para que no quede... para que no vaya a coger hongo la pieza, si la pone en el exterior, que siempre la humedad crea hongo cuando hay papel y hay harina y esas cosas. Bueno, nos vemos ahora en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!